Música Sí, yo soy Ciro Álvarez Robles, miembro del Movimiento de Acción Nacionalista Peruano. Perfecto. Hicimos un comunicado, lo hicimos público por las redes sociales. La crítica en sí mismo arriba a lo personal, por respecto a usted señor Consul, ideológicamente podemos discrepar. Era más la cuestión estructural de lo que es el Estado colonial y neocolonial en que vivimos aún, de los cuales el sistema diplomático como ente o institución que deriva de ese Estado, en cierta manera tiene implicancias ideológicas y mentales de propio de un país neocolonial, como es el Perú todavía. Nuestra crítica iba precisamente a esa mentalidad, esa mentalidad que tenemos los peruanos, sobre todo en las clases más altas, donde siempre hiperó de que lo extranjero es lo mejor. Pero yo quiero hacer un poco de si no sé si estoy, que ahí fue desde los 80 acá en Argentina. Antes no llegamos ni en toda la Argentina ni en 20.000 peruanos. Y acá entre capital y en Buenos Aires creo que no había ni 6.000 ni 7.000 peruanos. Y yo me acuerdo que el consulado funcionaba en corrientes a 300 por microcentro. Era solamente en los escritorios, inclusive que sobraban, para atender a los peruanos que querían hacer algún tipo de comunicación. Ya había gente extranjera, ya había gente extranjera, los 80, trabajando en el consulado. No es lo de ahora, esto no es una cuestión coyuntural, para mí es una cuestión coyuntural, es una cuestión estructural. Ahora bien, posteriormente yo participé de muchas jornadas electorales que se hicieron acá en Argentina. Bueno, yo veía el personal que ordenaba las filas, que llenaba de una manera realmente salvaje. Yo veía que en Perú, que empleados, operarios argentinos, internacionalidades, ponían en pila a India, tal, a cual, tal persona. Entonces yo dije, pero ¿cómo? ¿Y esto lo contrata el consulado? Estamos hablando de los 90, no estamos hablando de la gestión de ahora. Ahora bien, espérenme un momento. Entonces, hay todo un proceso, lo que voy a decir es que tú hagas, hay toda una mentalidad, no digamos de xenofobia, sino de xenofilia, que es la peor, que es otro tema tipo de discriminación y autodiscriminación, que nos hace pensar de que poner gente extranjera, el peruano se va a poner más sumiso, lo va a obedecer, le va a dar orden, lo va a respetar mejor, pero entonces nosotros vamos a andar en un carril que nos corresponde andar. Esperen, ya ha terminado. Cuando me refería en comunicado a seguridad nacional, no me refiero a poner armas y tanques y llenar nuestras fronteras de soldados, en pos de comunicación. Seguridad nacional implica lo social. Una nación está compuesta por pueblo, por el Estado, por las instituciones, por todo ello. Todo eso en poca nación. Entonces, si el pueblo, que es lo principal, la base de esa nación, no tiene seguridad, tanto dentro del territorio nacional como fuera, ¿de qué estamos hablando entonces? Ahora bien, el nacionalismo trasnochado, yo coincido con muchas cosas que ustedes pueden ver que son trasnochadas, que son xenofóbicas, porque yo creo que la peor de la discriminación es la autodiscriminación, que tenemos muchos peruanos, y más en estos tiempos donde necesitamos de cambios que se están dando de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, tanto en el Estado como en el pueblo peruano, y más aún, si tenemos un presidente que se adquire al nacionalismo, es obvio de que nosotros, como peruanos, prioricemos, y en esa palabra no le tengo ni miedo, a los peruanos, y más, siendo, habiendo tanta capacidad humana, está bien que ustedes, ah, porque también es un hombre muy internacional, perfecto, pero primero, como diplomático, le debe su fidelidad al Estado peruano, primero hay que priorizar los intereses nacionales, no los intereses que de la ONU, de los Estados Unidos, o de cualquier sociedad secreta internacional, hay que priorizar los peruanos, por eso que nosotros tenemos problemas, no solamente limitóficos con los vecinos, sino hasta el problema de denominación de patentes, ¿por qué? Porque no hay una mentalidad nacionalista que priorice nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio genético, nuestro patrimonio industrial, que estamos siempre regalando como idiotas, como bonaciones a dientes y siniestras a nuestros vecinos, prioricemos lo nacional, si el Perú priorizar el nacional, no habría 300.000 extranjeros y de tantas vueltas a Buenos Aires, diríamos que queríamos sacarles como turistas, a invertir, seríamos listos de otra manera, no como nos quieren ver, o como ustedes quieren que nos vean, la gente, usted que ha recorrido países, y más de este continente, de la Nación de América, ya habrá conceptualizado como nos ven, como los buenazos, por no decir otra palabra que sería mal recibida, ¿y todo por qué? ¿y todo por qué? Por falta justamente de ese nacionalismo trasnochado que usted dice que nosotros tenemos. Gracias, me voy a responder punto por punto, señora por favor, señora por favor me pido que se calme, ¿ya? No crea que el dictado de usted va a salir un poder, yo de hecho le voy a responder punto por punto a la gente que habla, señor este, a ver, si usted estuviese en un escenario de una conferencia sobre seguridad nacional, yo podría hasta admitir sus argumentos, pero ¿sabe lo que usted acaba de decir? ¿sabe lo que es, señor? ¿sabe lo que es, señor? Lamento decirle... Si quiere le doy citas... No, 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 señor, disculpe, disculpe, disculpe. No, 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 después me la lajo, ok. Lo que usted acaba de decir, señor, corresponde a un análisis de lo que fue las épocas en esta región de las dictaduras, donde veía el sistema, todo lo que era el tema migrante, como un criterio de seguridad nacional. De ahí se abren todas estas políticas que en muchos países que lo han terminado de deshacerse, donde ven el tema de las leyes migratorias a través de un concepto de seguridad nacional. Usted está haciendo una crítica a lo que ha sido algunas fallas estructurales de nuestro país. Perfecto. Pero, señor, usted tendría que... Si es verdaderamente una persona que le interesa lo que es el avance, todo lo que en el mundo ha progresado en el tema migrante, usted se ha ido a cuenta de que está hablando de que está no solamente totalmente espasado, sino totalmente injusto. No tiene nada que ver el tema de seguridad en el ámbito del trabajo consular y menos en el ámbito del trabajo comunitario ni social. No tiene absolutamente nada que ver. Yo no voy a esconder para conversar delante de un chofer que es argentino. Todo está en el ámbito del trabajo. Señor, perdón. Ese es usted. Perfecto. Es usted, señor. Es perfecto. No, es usted. Pero lo que usted acaba de decir son los argumentos de los gobiernos dictatoriales para imprimir un sesgo de seguridad nacional a las leyes migratorias. Lamentablemente le tendría que decir que usted... No, ya, señor. Está bien. Perfecto. El Consejo Oficial en el curso práctico Perfecto. Señor, señor, ya lo escuché. Perfectamente. Usted tiene un tema de criticar el sistema, criticar todo lo que es la política de los países, para usted un neocolonialismo, lo que sea. Perfecto es el foque. Mire, acá quiero decir una cosa abiertamente. Yo respeto todas las ideologías, excepto la ideología que es aquella que está con el terror. Todas las ideologías. Cuando hay aquí asociaciones que tienen algún matiz político, lo podrán tener, pero los trabajos que se hacen hacia lo que es o con el consulado o con el foro, son trabajos que tienen que ver solamente con un tema social. Yo no permito proselitismos políticos. Yo respeto a las personas que pueden tener ideología de izquierda, de derecha, de centro izquierda, centro derecha. Eso no es el tema. Cada asociación es libre de tenerlo. Cada asociación es libre de vincularse con la ideología que quiere. Eso no es el tema. Si usted quiere yo no estoy de acuerdo, pero usted la quiere. Perfecto. Ok. Pero no puede mezclar un trabajo social del consulado con temas de seguridad. Está totalmente desfasado. Lamentablemente tengo que decírselo, pero no hay punto de relación. No hay sistema estructural. No. Ok. Perfecto. Usted combate el sistema. Perfecto. Lo entiendo. Perfecto. No lo combate a la estructura. No, no. A la estructura. Es producto de esa estructura. Yo no estoy hablando de eso. Señor, yo no soy ningún neófito en esto. Yo soy sociólogo también. Yo sé lo que es una estructura. Sé lo que es el tema de lo que es los argumentos que pueden recibir gente de izquierda o de derecha. No soy un radical en ninguna de las ideologías, pero sé situarme por lo menos en el marco de mi trabajo con un enfoque social. Y ese enfoque social lo he tenido desde que pisé este territorio y lo he tenido en otros lugares donde he estado. Y no por tres o cuatro personajes que quieren de una forma imponer sus criterios por personalismo, por un tema pasional, por un tema voy a... Yo no estoy hablando de todos los que yo he llamado a hablar. los hablados perfectos. Será porque el tema no es menor. Yo este tema de contratación sé que lo he hecho. Sé que no he violado ninguna norma ni ninguna ley. Pero lo que es más, si yo hubiese contratado personal que no me sirven para los intereses supremos de la comunidad peruana, lo reconozco. Lo reconozco. En toda contratación, señor, de acuerdo la ley argentina hay tres meses de prueba. Tres meses de prueba. Y pasados los tres meses de prueba, si uno ve que ha hecho un mal contrato porque uno se puede equivocar, pues uno aplica esa disposición. Yo sé lo que estoy contratando, yo sé lo que he contratado, yo sé lo que es el personal del consulado, yo sé el trabajo abnegado, pero cuando hay una persona en el consulado que pretende de alguna forma entrar en conflicto con las normas que se le están diciendo, yo precisamente no tengo nada.